Hola a todos queridos amigos y amigas, soy su amigo Alejandro, hoy les traigo un nuevo video para todos los seres de luz que hay en el universo, que llamaré el manual de geometría sagrada que elevará tu nivel de conciencia. Muchas gracias por suscribirte a nuestro canal, comenta, comparte, dale me gusta, muchas gracias. Empecemos. Hay algo geométrico en el cosmos y algo cósmico en la geometría. Tratar temas sobre el cosmos y su creación han sido debate de muchos científicos desde hace siglos a través de la historia. La sabiduría de la geometría sagrada proviene del cosmos y del conocimiento de uno mismo. A través del propio ser, el hombre y la mujer pueden alcanzar a vislumbrar y concebir las experiencias de otras dimensiones. Esta ciencia de desarrollo se emplea como arte, filosofía y espiritualidad, en donde como individuo observas tu interior y lo que te rodea, y a través de tus órganos sensoriales con la ayuda de las diversas prácticas, notarás y experimentarás circunstancias relacionadas con tantas preguntas que te has hecho en la vida y esa información la vas acumulando en donde a veces parecerá un rompecabezas en desorden, como un caos, y seguirás con las prácticas hasta que cada pieza se ubique con una precisión extraordinaria. La geometría sagrada, a través de los siglos, ha sido la huella más palpable y la herramienta más eficaz para comprender la creación, con un lenguaje simbólico que te ubica de una manera real, siempre y cuando decidas forjar tú mismo la llave y abrir puertas del microcosmos y el macrocosmos. De hecho, las personas que han usado esa llave maestra, que es el conocimiento de la geometría sagrada, han ido captando más y más, y han penetrado dimensiones superiores, registrando este conocimiento. Es así como se va procesando, cumpliendo objetivos, iniciando desde el caos, creación y administración, hasta trascender a la siguiente octava superior. Hay un axioma, aplicable para todas y todos, y para cualquier momento de la vida. Hay veces que eres maestro de alguien, y hay otras que eres alumno de alguien. Miles de años han transcurrido y nos seguimos haciendo la pregunta sobre los orígenes del ser humano, y eso nos traslada al universo mismo, las hipótesis, los postulados, las teorías, los modelos. Las leyes científicas y demás, hoy por hoy, hacen que cada vez sean más frecuentes las preguntas sobre los enigmas del caos y que aún con la tecnología más avanzada, las inquietudes sigan siendo las mismas, porque las respuestas que nos dan los científicos nos dejan con cierto vacío. En la actualidad, muchos científicos utilizan la expresión teoría y no ley, a pesar de las comprobaciones de sus experimentos independientes. No obstante, aunque las leyes científicas son inmutables, en algunas ocasiones ha sido necesario revisarlas siglos después de formuladas, y es así como la ciencia ha progresado, porque las teorías y leyes existentes nunca son del todo completas. Werner K. Heidelberg, Premio Nobel de Física, por el principio de incertidumbre. Le comentó Albert Einstein, Premio Nobel de Física, en cierta ocasión, si la naturaleza nos conduce a fórmulas matemáticas y formas geométricas de gran simplicidad y belleza que nadie antes había encontrado. No podemos evitar pensar que son ciertas, pues nos develan una característica genuina. Estos grandes personajes de la física moderna nos manifiestan que nada inventamos, sino que vamos descubriendo según las observaciones e investigaciones que realicemos en pos del conocimiento. Los universos paralelos. Universos paralelos es el nombre de una hipótesis física en la que entran en juego la existencia de varios universos o realidades relativamente independientes. El desarrollo de la física cuántica y la búsqueda de una teoría unificada, teoría cuántica de la gravedad, conjuntamente con el desarrollo de la teoría de cuerdas. Han hecho entrever la posibilidad de la existencia de múltiples dimensiones y universos paralelos conformando un multiuniverso. Las once dimensiones descubiertas a nivel científico son en base a la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es un modo para describir cada fuerza y toda la materia desde un átomo a la tierra o los confines del universo desde el inicio de los tiempos hasta el instante final. Una teoría única que lo explicaría todo. La solución está en las cuerdas, unas pequeñas partículas de energía que vibran como un violín. Todo empezó con una manzana. El logro de las ecuaciones de Newton se produjo gracias a la necesidad de comprender los planetas y las estrellas. Einstein proporcionó al mundo una nueva imagen de lo que representa la fuerza de la gravedad. Los defensores de la teoría de las cuerdas han llegado más lejos que él. Hace 50 años, Einstein buscaba una sola teoría que explicara el funcionamiento de todo el universo. Pero no consiguió unificar todas las leyes de la naturaleza. El concepto básico de la teoría de cuerdas es muy sencillo, asegura que todo nuestro universo, desde la estrella más lejana a la partícula más pequeña, está formado por un solo ingrediente, unos minúsculos hilos de energía llamados cuerdas. Igual que las cuerdas de un violín pueden generar infinidad de notas musicales. Estos hilos vibran de numerosas maneras para formar todos los componentes de la naturaleza. En otras palabras, el universo es una especie de sinfonía cósmica que suena al compás que marcan estos minúsculos hilos de energía. La teoría de cuerdas es aún muy reciente, pero ya nos ha mostrado una imagen completamente nueva del universo. Pero, a la luz de la metafísica, el universo se desdobla del absoluto, de donde emerge el rayo de la creación, una energía superior que dio origen a todo lo que existe. Esta creación se dio a partir de las leyes cósmicas. El origen del universo metafísico fue producido por una implosión. Sucede cuando la presión atmosférica que actúa es superior en el exterior y la presión interna es menor. Dan Winter, físico, en su trabajo sobre la ciencia de la implosión menciona que la fuerza de vida es igual a la habilidad de atraer fractalmente, implotar, por compresión perfecta y autoorganizar la carga eléctrica. El nacimiento de los voraces agujeros negros, aquellos cuerpos celestes cuyo intenso campo gravitatorio es capaz de devorar toda estrella que se cruce en su camino, no siempre se produce a partir de las terribles explosiones llamadas supernovas que habitualmente señalan la muerte de una estrella. El estudio en cuestión, confirma una teoría postulada hace menos de dos años que afirma que, si las estrellas son muy masivas, al colapsar no se produce una explosión en supernova, sino una implosión. Nada escapa de ese silencioso colapso, ni siquiera la luz. Así es como un observador atento desde la tierra al titilar de la estrella que muere, simplemente la verá desaparecer para siempre, como ocultada detrás. De un velo oscuro. Entremos en materia sobre etimología de geometría sagrada tenemos que Geo es tierra. Metría es medida. Sagrada es sacro, hueso coxígeo. Sagrado es respeto y protección a la vida y a lo esencial. ¿Qué es la geometría sagrada? Es el estudio de las conexiones y relaciones entre las proporciones y formas contenidos en el microcosmos, hombre universo, y en el macrocosmos, magno universo, con el propósito de comprender que la diversidad es la unidad de la energía armónica del ser humano. La geometría sagrada es el medio más eficaz para ilustrar a nuestra mente lógica, la unidad de todas las cosas, el estudio de las relaciones entre esas proporciones nos lleva a la comprensión de que todo lo que existe es de una única verdad, una única fuente, y que somos parte de ella. Esa certeza nos permite reconocer que somos parte de un único ser y que entre más practicamos la geometría sagrada, empezamos a sentir una integración en las partes tanto intuitiva como lógica, adviniendo en sí un despertar de la ilusión que nos rodea. Pues al ubicarnos en la tercera dimensión, lograremos penetrar en otras dimensiones superiores, siempre y cuando abramos nuestro corazón. El toroide. Toroide en geometría, un toro es una superficie de revolución generada por una circunferencia que gira alrededor de una recta exterior coplanaria en su plano y que no la corta. La palabra toro proviene del vocablo en latín toures, el cual, en castellano significa bocel o murecillo, que es una moldura redondeada con forma de dona. Toroide en la física y la ley de ampere. Un toroide es un solenoide doblado circularmente y de tal manera que se unan sus extremos. Tipos de toro o toroide toro o bocel en la arquitectura, toro, del latín toures, en arquitectura, es la moldura de la base de una columna en que se plasma la figura geométrica definida por una superficie tórica. En lenguaje común y gráfico puede decirse que es un aro. ¿Qué es un toroide? El toroide es una figura geométrica edificada con espirales áureas circunscrita en una esfera semejante a una dona o una manzana. El toroide es la forma que tienen los átomos, los fotones y toda unidad mínima. En la figura del toroide encontramos reunidos todos los principios de la geometría sagrada, la ley de unidad, la ley de dualidad. El principio de autosustentación, los números o fórmulas matemáticas de la geometría sagrada, Phi y Pi, es la imagen que contiene dentro de sí misma una gama infinita de posibilidades de combinación y, por tanto, su significado y simbolismo es la puerta de acceso para la comprensión de la implosión. Las dimensiones y niveles de vibración y resonancia de las polaridades se encuentran integradas, yin y yang, blanco y negro. Bien y mal. La forma geométrica del toroide tiene su origen en el absoluto. Espiral áurea, Pi, sección dorada, número de oro, rectángulo áureo, son precisamente las espirales áureas. El producto de la energía vibratoria sustentable generada por la implosión. Dentro de la palabra toroide se encuentra, T igual a crustau, símbolo de la vida eterna, oro igual a áureo, ourem, oro igual a símbolo alquímico, oide igual a forma de, número igual a uno. En la figura del toroide encontramos reunidos todos los principios de la geometría sagrada y el principio de sustentabilidad originado de una implosión. Sustentable es aquello que se puede sustentar por sí mismo. ¿Cómo comprendemos este símbolo de la geometría sagrada? Sustentabilidad, autogeneración, retroalimentación, etcétera. Ahora, queridos amigos y amigas, vamos desde el punto a la esfera hasta las formas más complejas. El punto es un ente dimensional, no tiene longitud, área, volumen, ni otro ángulo dimensional. No es un objeto físico. Describe una posición en el espacio, determinada respecto de un sistema de coordenadas preestablecido. La intersección de los ejes de coordenadas cartesianas es un punto llamado origen. Las definiciones, teoremas, postulados, etcétera, expuestos por el padre de la geometría Euclides en su tratado. Denominado inicio del libro y, dice así, punto es lo que no tiene partes. La primera definición que menciona al René Guénon en el libro de la ciencia sagrada menciona, el centro es, ante todo, el origen, es el punto de partida de todas las cosas, es él. Punto principal, sin forma ni dimensiones, por lo tanto indivisible, y, por consiguiente, la única imagen que pueda darse de la unidad primordial. De él, por su irradiación, son producidas todas las cosas, así como la unidad produce todos los números, sin que por ello su esencia quede modificada o afectada en manera alguna. Hay aquí un paralelismo completo entre dos modos de expresión, el simbolismo geométrico y el simbolismo numérico, de tal modo, que se los puede emplear indiferentemente y que inclusive se pasa de uno al otro de la manera más natural. No hay que olvidar, por lo demás, que en uno como en otro caso se trata siempre de simbolismo, la unidad matemática no es la unidad metafísica, no es sino una figura de ella, pero una figura en la cual no hay nada de arbitrario, pues existe entre una y otra una relación analógica real, y esta relación es lo que permite transponer la idea de la unidad más allá del dominio cuantitativo al orden trascendental. La línea es un punto en movimiento sobre el plano, al moverse el punto por el espacio da origen a la línea. También se describe como la sucesión continua e indefinida de puntos en una sola dimensión, o sea, no posee principio ni fin. Euclides, en su tratado denominado los elementos, establece varias definiciones relacionadas con la línea y la línea recta. Una línea es una longitud sin anchura, libro y definición 2. Los extremos de una línea son puntos, libro y definición 3. Descartes, el creador de la geometría analítica, utilizó para representar un punto en el plano, dos rectas perpendiculares entre sí. La posición del punto se logra trazando la línea horizontal, en la geometría se le llama eje X, y la línea vertical, llamada eje Y, situadas perpendicularmente. Las coordenadas cartesianas, en honor a Descartes, o coordenadas rectangulares, son un ejemplo de coordenadas ortogonales usadas en espacios euclídeos caracterizadas por la existencia de dos ejes. Perpendiculares entre sí, que se cortan en un punto origen. Las coordenadas cartesianas se definen como la distancia al origen de las proyecciones ortogonales de un punto dado sobre cada uno de los ejes. Largo y ancho, se manifiesta la segunda dimensión. Este esquema, en su forma geométrica, es uno de los símbolos más difundidos, uno de aquellos que son verdaderamente comunes a todas las tradiciones, el círculo dividido en cuatro partes iguales por una cruz formada de dos diámetros perpendiculares, y cabe observar inmediatamente que esta figura expresa justamente la relación entre el cuatro y el diez, tal como la expresa en forma numérica, la fórmula uno más dos más tres más cuatro igual a diez. El cuatro está representado geométricamente por el cuadrado, si se lo encara en su aspecto estático, pero en su aspecto dinámico, un sistema de coordenadas tridimensional se construye trazando un eje Z, perpendicular en el origen de coordenadas a los ejes X y Y. Largo, ancho y profundidad. Tercera dimensión. Empezamos a rotar y a rotar, veamos, como es el caso aquí, lo está por la cruz, ésta, cuando gira en torno de. Su centro, engendra la circunferencia, que con el centro representa el diez, el cual, según antes hemos dicho, es el ciclo numérico completo. A esto se llama la circulatura del cuadrante, representación geométrica de lo que expresa matemáticamente la fórmula uno más dos más tres más cuatro igual a diez. Al unir las líneas perpendiculares, se obtiene un cuadrado, siendo la base de un cubo, que es la siguiente. Imagen. Al unir las líneas perpendiculares, se obtiene un cuadrado, siendo la base de un cubo, que es la siguiente. Imagen. Seguimos viendo un cubo, un hexágono, y además una estrella de seis puntas. Continuamos rotando con mayor velocidad, hasta obtener lo siguiente, observamos una estrella de doce puntas. Y ahora una estrella de veinticuatro puntas, ahora observamos mayor velocidad. Las puntas se van extendiendo hasta obtener lo siguiente, la esfera y por lo consiguiente el toroide. ¿Qué es una esfera? En un cuerpo geométrico limitado por una superficie curva cerrada cuyos puntos equidistan de otro interior llamado centro. Etimología, proviene del término griego, espaira, que significa pelota, para jugar. A la esfera se le conoce como el todo, o el absoluto. Esfera, su forma circular la hace partícipe del simbolismo del círculo, figura a la que la esfera proporciona tridimensional ideal como figura geométrica perfecta en la que todos los puntos están a la misma. Distancia del centro, se convierte junto al cubo en símbolo de la totalidad. La idea de que la esfera es reflejo de la bóveda celeste se encuentra muy presente en la construcción de las cúpulas de numerosos edificios en numerosas culturas. Dentro de la palabra esfera, se encuentra. Es igual a ser. Fe igual a creencia en algo o en alguien. Ra igual a Dios egipcio. Don, dádiva, presente, oro. La divina alma universal en su aspecto manifestado. Número igual a uno. La primera manifestación, el punto primordial de aquello que era antes sin manifiesto y por lo tanto incognoscible para nosotros. Aunque su geometría sagrada es la esfera. Es solamente una representación simbólica para entendimiento de nuestra mente. En la esfera no hay división. Hasta que se produce el desdoblamiento en el vesica pisis, aparecen los pares opuestos. La vesica pisis, vejiga de pez en latín, es un símbolo hecho con dos círculos del mismo radio que se interceptan de manera que el centro de cada círculo está en la circunferencia del otro. Esta forma se denomina también mandorla, que significa almendra en italiano. Era un símbolo conocido en las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, África y Asia. Si se traza la línea recta que une los centros de ambos círculos, junto con los dos puntos donde los círculos se interceptan, se obtienen dos triángulos equiláteros unidos por un lado. El vesica pisis. Se cree que, antes del cristianismo, el vesica pisis también expresaba el sentido de vulva o matriz. Esto es, el vesica pisis vertical, que más tarde los cristianos giraron 90 grados y adoptaron como símbolo, mucho antes de que la cruz del calvario se convirtiera en el principal. En esta figura geométrica, llamada vesica pisis, observamos dos esferas o círculos entrelazados, y el todo tiene un desdoblamiento en el cual se asemeja a un espejo, se manifiesta la polaridad, lo positivo y lo negativo, la pareja integrada. Vesica pisis representa un estado de equilibrio perfecto y, para los geómetras de la antigüedad, era una imagen de los mundos compenetrados, el espíritu y la materia. También puede interpretarse como un pez, símbolo adoptado por los primeros cristianos como código secreto y motivo por el que vesica pisis ha sido usado en arte y arquitectura como figura del salvador. Simbolismo del Ictis, de la enciclopedia católica, la popularidad del símbolo entre los primeros cristianos. La popularidad del pez como símbolo cristiano se debe al famoso acróstico que consiste en que las letras iniciales de cinco palabras griegas que forman la palabra griega que significa pez, Ictis, que. Describen brevemente quién es Cristo y la razón de que sea adorado por los creyentes, Iesous Christos Theogios Oter, Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador. Ver el discurso del emperador Constantino, ade coetum sanctorum, C18. Vesica igual a odre. Pisis igual a pez igual a símbolo de Jesús. Pisis igual a signo zodiacal representado por dos peces. Pisis igual a Jesús fue el profeta de la era de Pisis. Número igual a dos. El esplendor de la unidad ademana a la dualidad que la igual a la línea recta. De acuerdo con la definición de Euclides, el punto tiene posición pero carece de dimensión y si concebimos que ese punto se mueva ahí, el vesica Pisis se extienda en el espacio, tenemos la línea. Cada nivel de evolución inicia por una vibración de fuerza inestable dos círculos o esferas y su proceso de organización lo lleva al equilibrio. Una vez llegado al equilibrio, difícilmente perderá estabilidad. El flujo de energía que está representado por vesica Pisis es esencialmente dinámico. Una vez que dicha forma geométrica ha alcanzado la organización, trasciende sus limitaciones y requiere un desenvolvimiento, estableciendo nuevas relaciones y equilibrios, por lo tanto se le considera un estimulador, por ser un cable conductor por donde pasa la energía y no un receptáculo donde se almacena la fuerza. Los tres círculos. Todo lo que existe en el universo ha sido creado creado por tres fuerzas. Representa la potencia del universo, hemos de notar que es positivo, negativo y neutro. Puntualizamos que todas las formas de la geometría sagrada y lo que cada una representa son estados con niveles de energía. Einstein menciona que la fuerza no se mueve en línea recta, sino que vibra en una curva tan vasta como el universo mismo y por lo tanto retorna al punto de partida, pero en un arco superior por la evolución del universo y así la fuerza que procede, dividiéndose y subdividiéndose además de moviéndose en ángulos dimensionales, llegará a un estado de equilibrio. Los procesos que continúan después del vesicapisis hasta la semilla de la vida son solamente pasos para llegar geométricamente al siguiente nivel, los cuatro círculos o esferas forman una figura geométrica de esferas entrelazadas en donde nos sirve como puente o escalón para llegar a otro nivel y así sucesivamente siguen los cinco y los seis círculos o esferas. La semilla de la vida y sus siete círculos o esferas. La semilla de la vida es una figura que está formada por siete esferas. Es un símbolo de la geometría sagrada. Semilla igual a seminis igual a esperma igual a siete letras. Vida igual a vid. La palabra vid procede del latín vitis y ésta deriva de los vocablos celtas, vid, que significa árbol o de vid, que significa conocimiento. La semilla depositada en tierra fértil es vida. Y todos los habitantes de este planeta sabemos que nuestra tierra es vida, que vida es energía y que energía es vibración. Los siete colores de la vibración de la vida de nuestro planeta donde se origina la vida. El rango de luz que sustenta la vida. El huevo de la vida y los trece círculos o esferas. El huevo es una fecundación. Podemos mencionar los trece cielos de los mayas en donde el número trece es muerte y nacimiento, cambio radical. La flor de la vida es una figura geométrica compuesta por 19 esferas múltiples espaciados uniformemente con la superposición de círculos. Ellos forman una flor y por supuesto fractales, es semejante a un hexágono. El centro de cada círculo está en la circunferencia de seis círculos alrededor del mismo diámetro. Es un símbolo de la geometría sagrada, contiene un simbolismo espiritual que representa las formas fundamentales de nuestros orígenes. La flor de la vida es un patrón geométrico que ha sido usado por diversas filosofías y doctrinas esotéricas del mundo como símbolo de la vida y la creación. Se trata de una figura compuesta de 19 círculos entrelazados y distribuidos de manera que configuran flores de seis pétalos equidistantes y cuyos extremos están separados a sexagésimo en cada uno de los círculos. El centro de cada círculo coincide en la circunferencia de los seis círculos que lo rodean, todos del mismo diámetro. Además es un hexágono en su forma de conjunto. Este símbolo arquetípico data de hace más de seis mil años. Su más antiguo registro conocido se encuentra tallado en una pared del antiguo templo de Evaides en Egipto, aunque lo cierto es que sus orígenes se pierden en la noche de los tiempos. Puede decirse que este patrón es de origen natural y no artificial. Es el primer patrón de la naturaleza. La flor de la vida y los 19 círculos o esferas. A través de la historia, filósofos y artistas, al igual que arquitectos de todo el mundo, han percibido que la flor de la vida tiene una forma perfecta en proporción y armonía, razón por la cual adquirió su condición sagrada. Y también muestra las formas fundamentales del espacio y el tiempo. En este sentido, es una expresión visual de las conexiones que la vida tiene con todos los seres humanos, por lo que algunos creen que contiene algún tipo de información básica sobre todos los seres vivientes. Representa también el ciclo del árbol frutal. Un árbol frutal genera una pequeña flor, la cual pasa por una metamorfosis y se convierte en fruto. El fruto contiene una semilla que cae a la tierra y crece como otro árbol. Entonces, hay un ciclo de árbol a flor, flor a fruto, fruto a semilla, y de semilla de nuevo a árbol, en esos cinco pasos. Bidimensionalmente, observamos únicamente 19 círculos, pero si nuestra mente es capaz de percibir la figura en tres dimensiones, veremos que en realidad son 27 esferas formando un cubo exacto, ocho de las cuales están ocultas a nuestra simple percepción. La flor es la estructura reproductiva. La función de una flor es producir semillas a través de la reproducción sexual. Para las plantas, las semillas son la próxima generación y sirven como el principal medio a través, del cual las especies se perpetúan y se propagan. El fruto de la vida. En botánica, el fruto es el órgano procedente de la flor o de partes de ella que contiene a las semillas hasta que éstas maduran y luego contribuye a diseminarlas. Desde un punto de vista ontogenético, el fruto es el ovario desarrollado y maduro de las plantas con flor. La pared del ovario se engrosa al transformarse en la pared del fruto y se denomina pericarpio, cuya función es proteger a las semillas. Con frecuencia participan también en la formación del fruto otras partes de la flor además del ovario, como por ejemplo el cáliz o el receptáculo. Funciones del fruto. El fruto cumple tres funciones principales, contener y proteger a las semillas durante su desarrollo, contribuir a la dispersión de las mismas una vez que maduran. El fruto debe contribuir a su diseminación, ya sea porque las dispersan o porque se desprenden junto con ellas de la planta madre. La diseminación de las semillas, por otro lado, es de particular importancia en las plantas para evitar que los descendientes de cada individuo permanezcan cercanos entre sí y de la planta madre, lo que incrementaría fuertemente la competencia entre ellos por recursos. La dispersión, lejos de la planta madre, no sólo disminuye la posibilidad. De competencia entre individuos cercanamente emparentados, sino que también favorece la exploración y conquista de nuevos hábitats. Desde un punto de vista estricto, el fruto se define como el ovario maduro. Una definición más aceptable y más amplia considera al fruto como una estructura derivada del gineseo y con las que puede estar unido en el estado de fructificación. El símbolo más sagrado de la geometría representa tanto al ser humano como al cosmos, se cumple una de las leyes de Hermes Trimegisto. El árbol de la vida como es arriba, es abajo, como es afuera, es adentro. Las diez esferas que integran el árbol son diferentes niveles de conciencia que muestran el camino de la ascensión hacia la divinidad, aquí se aplica el axioma, la divinidad se humaniza y el humano se diviniza. El cubo metatrón. El cubo metatrón es un componente de la flor de la vida, un cuerpo de la geometría sagrada, está compuesto de 13 círculos. Si cada círculo se considera un nodo y se conecta con el siguiente mediante una, única línea recta, un total de 78 líneas resultan creadas. Así, el cubo de metatrón es un cuerpo geométrico directamente obtenido de la fruta de la vida, dentro del cubo se pueden encontrar otros cuerpos, como los modelos dimensionales de los cinco sólidos platónicos. Se le atribuye el conocimiento del universo. Platón pensó que estas estructuras básicas eran los elementos con los que estaba construido el universo, los átomos, y asoció estas cinco formas con los cinco elementos. Es así que el tetraedro se asoció. Con el fuego, el cubo con la tierra, el aire con el octaedro, el agua con el icosaedro y al dodecaedro se le asignó el cosmos, por ser el más diferente de los cinco. Posteriormente Aristóteles lo asignó al hétero aire de los dioses. El cubo de metatrón es considerado el pináculo de la geometría antigua, donde cada uno de los 13 círculos llamados nodos está conectado con los demás a través de una línea recta, creando un total de 78 líneas. El cubo metatrón y los cinco sólidos platónicos. En su diálogo Taimeo, Platón pone en boca de Taimeo de Locri estas palabras, el fuego está formado por tetraedros, el aire de octaedros, el agua de icosaedros, la tierra de cubos y como aún es posible una quinta forma, Dios ha utilizado esta, el dodecaedro pentagonal, para que sirva de límite al mundo. Desde entonces los sólidos pitagóricos pasaron a llamarse sólidos platónicos, nombre que conservan en la actualidad. El cubo es una figura geométrica de seis cuadrados, con ocho vértices y doce aristas. Platón la identifica con el elemento tierra. El octaedro es una figura geométrica de ocho triángulos equiláteros, seis vértices y doce aristas. Platón la identifica con el elemento aire. El dodecaedro es una figura geométrica de doce pentágonos regulares, veinte vértices y treinta aristas. Platón la identifica como elemento heteroprane. El tetraedro es una figura geométrica de cuatro triángulos equiláteros, cuatro vértices y seis aristas. Platón la identifica con el elemento fuego. El icosaedro es una figura geométrica de veinte triángulos equiláteros, doce vértices y treinta aristas. Platón la identifica con el elemento agua. La geometría sagrada en torno al ser humano y al cosmos. Manifestado en la creación del universo. Término de origen griego que significa regla o modelo. En bellas artes, y más especialmente en escultura y música, el canon designa el conjunto de las relaciones que regulan las diferentes proporciones de las partes de una obra. ¿Qué es el pi? Lo podemos definir de las siguientes maneras. Es la vigésima primera letra del alfabeto griego y se pronuncia pi. Es el número de oro, su valor matemático es 1618. Es la sección áurea. La relación más estética y equilibrada que han de cumplir dos dimensiones desiguales entre sí. Es la proporción divina. El número pi, también llamado proporción áurea, ha existido siempre en el universo, a lo largo de la historia se ha descubierto y redescubierto. Como muchos otros temas científicos y matemáticos, además de filosóficos, el número pi era conocido en la antigua Grecia, Egipto, China, así como en otras culturas ancestrales. Después de mucho tiempo se olvidaron de la proporción divina y posteriormente aparece en la historia. Por esa razón, se le conoce por diferentes nombres como número de oro, número divino, razón áurea, divina proporción, sección áurea, espiral de durero, espiral logarítmica. Los grandes descubridores del pi en el transcurso de la historia han sido los siguientes. Fidias, el más famoso escultor, arquitecto y pintor de la antigua Grecia, 490 AC, 431 AC, en honor a él, la espiral áurea, recibe por nombre la letra griega pi. Fibenaxi, Leonardo Pisano, gran matemático italiano, 1170-1250. En base a la cría de conejos descubre lo que hoy conocemos como la sucesión Fibenaxi dicha numeración 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Se aplica en la biología, en la agronomía, en el crecimiento de las ramas de un árbol, en el mismo rectángulo áureo, etc. Para entender dicha sucesión, la explicación más esquemática es en el triángulo de Pascal. Alberto Durero, arquitecto, pintor, escultor, el más famoso en el arte renacentista, alemán, 1471-1528. En 1525, publica una obra titulada Instrucción sobre la medida con regla y compás de figuras planas y sólidas, un precioso libro, en el cual manifiesta su inspiración tomando a la geometría sagrada como su musa y en él. Que pretende enseñar a los artistas, pintores y matemáticos de la época, diversos métodos para trazar figuras geométricas. En dicha obra, Durero muestra cómo trazar con regla y compás algunas espirales, y entre ellas una que pasará a la historia con su nombre, la espiral de Durero. Algunos piensan que conocen a todos, cuando en realidad no se conocen a sí mismos. Rectángulo áureo. Alberto Durero nos muestra cómo obtener de una manera sencilla el rectángulo áureo, el cual es fácil construirlo. Dibujamos un cuadrado de la medida que cubra nuestras necesidades y marcamos el punto medio de uno de sus lados. Lo siguiente es abrir un compás apoyando la punta y unimos con uno de los vértices del lado opuesto con la otra punta de trazo, llevando esa distancia línea sobre la línea del lado inicial, y partiendo de ese cruce, unimos con una línea perpendicular hasta cruzar con la línea paralela de la parte superior. De esta manera, obtenemos esa área rectangular áurea, la cual pertenece a lo que se llama geometría sagrada. En él se cumple esta proporción, también conocida como razón áurea o divina proporción, el lado mayor, A, es al lado menor, B, lo que la suma de ambos, A y B, es al mayor, A. Ángulo áureo. Es decir, la relación angular de proporción entre dos segmentos circulares. Con este ángulo es como crece la naturaleza. Ángulo áureo. Platón, dentro de la geometría sagrada, se encuentran a los sólidos platónicos, como su nombre lo indica, fueron bautizados por Platón, 427 AC, 347 AC. En todas las cosas, naturales y humanas, el origen es lo más excelso. Kepler, astrónomo y matemático alemán, 1571-1630. Junto con Platón dedicaron gran parte de su vida al estudio e investigación de dichos sólidos y de la espiral áurea. Prefiero la crítica más dura de un hombre inteligente a la aprobación irreflexiva de la gran masa. En los cinco poliedros, el tetraedro, cubo, octaedro y cosaedro y dodecaedro, el círculo y el cuadrado en el plano bidimensional y la esfera y el cubo en el plano tridimensional, nos dan la pauta para realizar los dibujos de geometría sagrada en cualquier plano dimensional. Cabe señalar que el dodecaedro es una representación del universo. La exuberante geometría de los sólidos platónicos, por sus significativos atributos de naturaleza geométrica, estética, simbólica, mística y cósmica, ha fascinado a todas las civilizaciones hasta nuestros días. En el libro Taimeo de Platón, se menciona cómo los poliedros son el núcleo de la cosmogonía y los asocia con la composición de los elementos naturales básicos, teoría de orden místico-filosófico que tendrá una decisiva influencia en la cosmología poliédrica de Kepler. Los grandes personajes de la historia del arte, ciencia, filosofía y espiritualidad han contribuido a través de todos los tiempos a expresar sus ideales, sus emociones y sobre todo su visión del mundo, dejando esa huella de la proporción divina en sus obras de pintura, escultura, arquitectura y en lo que resta de las bellas artes. Definitivamente hubo más descubridores, solamente los mencionados fueron los más sobresalientes en la historia. Es así como Leonardo da Vinci, arquitecto, escultor y pintor italiano, 1452-1519, refleja su conocimiento de las proporciones del ser humano, estudiados en los libros del arquitecto geómetra, Marco Vitruvio, siglo I a.C., en la mundialmente conocida obra, El hombre de Vitruvio, siendo la portada de un libro de cálculo y proporciones, escrito por su amigo y además compañero de una asociación hermética, Luca Pacioggi, franciscano y matemático italiano, 1445-1517, ese libro fue, llamado, la divina proporción. El libro de la naturaleza está escrito con símbolos matemáticos decía Galileo hace algunos siglos atrás. Y ahora se sabe que la creación en su totalidad está regida por patrones geométricos que guardan cierto orden. Por ejemplo, cuando percibimos el aroma de una gardenia, acaso cuando tomamos esa flor en nuestras manos, el olor es a hidrógeno, oxígeno y carbono, claro que no, más bien lo que percibe nuestro olfato es la combinación de estas moléculas manifestadas en una geometría sagrada específica. La manera más representativa del pi es un nauteles, una espiral logarítmica que va en aumento como el número de Fibonacci y se cumple la fractalidad. Es decir, va creciendo en una forma proporcional y a escala. Ese canon como manifestación creadora infinita y eterna es una energía inconmensurable y equilibrada desde su propio origen. Desde el cosmos, las geometrías que forman las galaxias, los orígenes de los agujeros negros, el sol y las diferentes distancias planetarias, hasta la tierra misma, son una evidencia matemática de la espiral logarítmica. En la naturaleza lo observamos en el crecimiento de las ramas de los árboles, en las hojas de las plantas, en los pétalos de las flores. Desarrollándose de acuerdo a las formas geométricas que son el resultado de una vibración armónica. Si nos enfocamos en la naturaleza del humano, nos daremos cuenta que la geometría sagrada palpita hasta en lo más recóndito, manifestándose así la proporción divina, evidentemente en la reproducción. Por ejemplo, el embrión en proceso de gestación, en los antebrazos, manos, orejas, cerebro y claro está, sin dejar de mencionar nuestro ADN helicoidal. En la historia de las bellas artes, sobresalen obras pictóricas con el ritmo de su particularidad, como la famosa pintura de Velázquez, Las Meninas. Varios corredores del arte y público aficionado a las artes. Han dedicado parte de su tiempo a los estudios de cómo se manifiesta la geometría sagrada en la escultura, Venus de Milo, en el rostro de la Gioconda de Leonardo, sin dejar atrás el arte mexicano, como la misteriosa pintura de la Virgen de Guadalupe, la tima de Juan Diego, todas y cada una de ellas, hablan en esencia de su creador, en cada pincelada y en cada cincelada, su sabiduría aplicada. Son tiempos de profunda necesidad de transformación, momentos de despertar y recordar, reconocer que estamos en un caos y que las posibilidades de pasar al orden se encuentran dentro de nosotros. Estamos recibiendo cada día mayor información, aumentando el conocimiento para que nuestra conciencia sea más activa, sin embargo, no logramos ver, tenemos un velo que no permite vislumbrar la verdad, no todo es lo que aparenta ser. Vivimos profundas experiencias para tratar de lograr comprensión sobre la vida que nos rodea, sin conseguirlo. Los códigos y mensajes simbólicos de la geometría sagrada que por mucho tiempo se mantuvieron a la sombra, están esperando el momento propicio para ser descubiertos por ti. Tu percepción se agudizará, entrarás en una nueva asociación con todo lo que te rodea, de tal manera que algunas ideas toman un nuevo sentido, aprenderás a observar, percibir la vida y la armonía que hay en ella. Transformate en quien realmente eres e inicia un viaje mágico a través de revelar en ti todo aquello que aún no has redescubierto y vibra en una frecuencia más alta. Las oportunidades que te da la vida de aprender son las importantes que más da ser quien seas. Si encuentras la verdad en ese aprendizaje, tu espíritu es el que avanza. Saludos a todos queridos amigos y amigas, soy su amigo Alejandro, muchas gracias por suscribirte a nuestro canal, dale me gusta, comparte, muchas gracias.